El presidente indonesio Yoko Widodo visitó este 3 de octubre por segunda ocasión la zona devastada por el terremoto del pasado viernes en la isla de Celebes, mientras la cifra confirmada de muertos aumentó a 1.407, informó la Agencia Nacional de Desastres del país asiático. Más de 2.500 personas resultaron heridas tras el terremoto de magnitud 7.5 que provocó el viernes pasado un tsunami con olas de hasta poco más de 6 metros de altura. Cinco días después del desastre, el tiempo se agota para las personas atrapadas bajo los escombros, mientras que los socorristas advirtieron sobre la creciente desesperación en las áreas periféricas más afectadas que aún no han recibido ninguna ayuda. Los funcionarios temen que la cifra de muertos aumente, pues la mayoría de los decesos confirmados provienen de Palú, una pequeña ciudad a 1.500 kilómetros al noreste de Yakarta, pero las pérdidas en áreas remotas en gran parte aisladas aún no se han determinado. Según el gobierno, más de 65.000 casas han sido dañadas y al menos 60.000 personas han sido desplazadas y necesitan ayuda de emergencia. Alrededor de 1.700 casas en un vecindario de Palú fueron destruidas y cientos de personas fueron enterradas, señaló la Agencia Nacional de Desastres. Notimex.